En menos de 72 horas se ha registrado al menos cuatro asaltos con lujo de violencia en Cancún donde ampones armados hasta con ametralladoras atracaron una tiendita en la región 247. Luego la tienda soriana de la región 107 también fue visitada por hombres armados. Ayer tres sujetos con machete y una pistola asaltaron Bodegorrera de la región 77 y esta tarde la tienda super aquí de la avenida Chacmol fue asaltada también de manera violenta. Es importante mencionar que ninguno de los casos hubo detenidos como clara muestra de la ineficiencia policiaca y por desgracia cada vez la inseguridad está más latente prácticamente en cualquier zona de Cancún. Y a todas horas y sin ir más lejos un local de la avenida Yaxilán fue rafagueado esta mañana.